Ni se lo imaginaba, Pedro Araujo demostró que ama con locura a Yasmín Pinedo, y es que el empresario preparó un video para sorprender a la conductora de más espectáculos por San Valentín. El saludo de Pedro Araujo para Yasmín fue emitido en pleno programa, hecho que emocionó a la popular China. Hola Chinita, bueno, quería recordarte en el día de San Valentín lo mucho que te quiero, mandarte un beso gigante y pedirle a la producción que de repente pueda darte un día libre para que vengas a visitarme, no estaría nada mal. Un saludo para vos y todos allá en el canal, te quiero, se le escucha decir a Pedro muy sonriente desde Uruguay. Yasmín se derritió con semejante detalle de su adorado Pedro, la conductora no dejó de sonreír, pues Pedro es ajeno a las cámaras. Me imagino que se muere de vergüenza él. Gracias amor, te mando un beso enorme desde aquí, sostuvo Yasmín. En ese momento el productor del programa le comentó a Yasmín que Pedro estaba viendo el programa. ¿Cómo reaccionó Pinedo? La conductora contó algunos detalles de su viaje a Chile este fin de semana. Asimismo expresó su felicidad por compartir su vida con un hombre como Pedro. No, nada, qué lindo video. No me lo esperaba. Ha sido un fin de semana súper bonito. Ya nos conocíamos hace varios meses y estuvimos saliendo un buen rato. Hoy ya somos pareja y estoy súper feliz de seguir compartiendo con él. Es un chico maravilloso. Me hizo dejar a un lado un montón de barreras con las que estaba cargando y la verdad se lo agradezco un montón. Concluyó.